Sandra, ¿cómo te va? Buenas tardes, Martín Pérez, te saluda. ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás hoy? Bueno, ¿cómo están después del momento de nerviosismo y de mucho temor que les tocó vivir ayer por la madrugada? Y ahora te puedo decir que mejor. Claro. Después de dormir unas horas a la tarde, mejor. Porque veníamos con muchas horas de trabajo y pocas horas de descanso. Claro. Bueno, y contanos un poquito sobre el episodio en sí. Ustedes estaban trabajando, habían sido convocados por la policía, porque en realidad a este joven lo intercepta la policía. Exactamente. Nosotros hacemos el cierre normal de boliche, como todas las oportunidades. Una noche normal, tranquila, y seis menos cuarto, nos llama la policía que tenía alguna de las motos con escape eficiente, la que hace tanto ruido. Claro. Y bueno, nos acercamos, contactamos que no tiene documentación, era una pareja, una parejita, y tampoco tenían casco. Entonces se hacen las actas de inflexión y se retiene la moto preventivamente. Lo cual obviamente que el masculino fue agresivo en todo momento. Y bueno, nosotros hacemos un buen trabajo y nos vamos con la moto hacia el corralón. Cuando llegamos al semáforo de Pellegrini, la acera, nos encontramos con multitud de gente, los que van todos para el... de la salida del boliche. Y cuando queremos acordar, teníamos el infractor, el dueño de la moto, sobre la camioneta. Lo que no vemos, o sea, yo no alcanzo a ver si él tenía algo a la mano, o fue el mismo producto de una piña de él, que explota el hilo de la camioneta. Bueno, terrible. Bueno, hasta ahí... Hoy nos contaban que también después se dieron cuenta que les habían clavado un elemento punzante en la cubierta de la camioneta. Claro, después terminamos también con la rueda pinchada. Así que todo junto. Terrible. ¿Qué le dijeron, Sandra? Hoy tuvieron una entrevista con los representantes gremiales, con los tres sectores de trabajadores municipales. Bueno, ¿qué les han dicho? Yo sé que por ahí había alguna preocupación, porque bueno, como lo decíamos a un principio, ustedes son trabajadores que salen a esa hora, pero todos tienen familia, tienen hijos, y bueno, y la verdad que atravesar por esta situación no debe ser nada cómodo. Y la verdad que no, la verdad que no, porque tenemos violencia constantemente. Claro. Lo tenemos en operativo a la tarde, en un corte de escuela, y es como decir, todos somos humanos, yo soy mamá, y yo me voy a trabajar y dejo mi nena y él me espera. Y uno no se encuentra con que va a venir con la cara lastimada o con que puede llegar a perder un ojo por un golpe de eso. Y bueno, se habló hoy de a ver si podemos trabajar más con seguridad, que estaba, tuvo el señor Paguasi también en la reunión, y dijo que nos quedamos tranquilos, que va a haber modificaciones, o sea, como que los operativos pueden llegar a cambiar o puede haber más oficiales. Así que bueno, espero que esto sea todo, que sea algo positivo, ¿no? Porque aparte, yo lo que veo es que nosotros estamos para, digamos, como el área de la inspección, o sea, abarca mucho, tener ese esquino suelto, esa inspección, corte de escuela, esa inspección, operativo en la unidad, y otro día también mis compañías fueron a buscar un esquino que estaba suelto a la edad pública y se encuentra con que el hombre también les corta la soga y que ha hecho violencia en todos lados, a todas horas. Claro. Digamos que sí, que digamos que ustedes siempre están en una situación realmente muy vulnerable, ¿no? Porque por una cosa o por otra, siempre terminan siendo el eje de cualquier discusión, o en este caso, la agresión por parte de las personas que en realidad venían cargados de infracción, ¿no? Porque, digamos, tenía un montón de irregularidades que, bueno, que evidentemente... Sí, aparte, una colegia recontra alta... ¿Cuánto tenía la colegia? 1.1, si no me recuerdo. Es muchísimo. Muchísimo, sí. Y vos te imaginás que si el policial no le saca la moto, ¿qué hubiera pasado con esos chicos? Claro. Porque se andaban molestando en el centro, en alta velocidad, mañana peligrosa. Y estamos teniendo cantidad de accidentes. Sí. Y chicos que han perdido su vida por andar sin casco. O sea, más allá de todo, es la conciencia y los operativos son para eso. Para ver si podemos prevenir los accidentes. Claro. Bueno, la verdad que es una situación realmente muy difícil para todos ustedes. ¿Cómo? Bueno, me decías que estaban bien, pero vos habías tenido heridas alrededor del ojo, ¿no? Yo tuve, en el momento me tocaba la cara y me encontraba sangre, y no sabía si era de gravedad, si la verdad que fue un golpe tan grande en la explosión. Pero no, por suerte tenía pedacito, tres coquecitos, pero nada grave. El director también tenía la vista llena de esquiva, que hasta la noche estuvo la guardia. Y él, en realidad, fue el que la pasó porque estuvo hasta más lastimado. Cuando pensábamos que la más lastimada era yo, pero bueno, los míos fueron 300 y nada. Era alrededor del ojo, él tenía las esquivas dentro del ojo. Claro. Qué increíble, ¿no? Bueno, la verdad que uno a veces, cuando pasan estas cosas, saca como balance positivo, digamos, que no le pasó algo peor, ¿no? Es increíble. Cuando en realidad no debería suceder absolutamente nada. Y esta es la segunda vez que rompen el vidrio de la camioneta. Ya hace, creo que tres años también, con una llave francesa. También otro infactor, recontra, 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 recontra. Creo que cinco veces le habíamos sacado la moto. Y, bueno, este muchacho, yo la primera vez que lo tenemos, o sea, le hacemos una infracción. Sí, 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 una pena, ¿eh? Bueno, Sandra, gracias por contarnos lo que pasó. Esperemos que estén bien, que mejoren, y que estas cosas no se repitan, ¿no? Porque, bueno, hoy les tocó a usted, pero, bueno, son muchos los trabajadores que están en la calle por distintos motivos. No, gracias a usted, por favor. Por favor. Gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.